Buenos días a todos, bienvenidos a este live del día de hoy. No puedo creer que ya estamos en agosto, se nos ha pasado el tiempo volando desde que iniciamos a raíz de esta contingencia con estos lives, art talks, con diferentes artistas. Hemos hecho un recorrido por diferentes partes del mundo, diferentes tipos de artistas. Hemos estado en Nueva York, en Grecia, tres veces en Francia, en Estados Unidos, en España, aquí en México, en la Ciudad de México. Y hoy vamos a estar aquí en la Ciudad de México con un artista muy joven, un artista muy interesante que se llama Eduardo Landa. Él nos va a platicar de estas obras, estas pinturas fantásticas de mujeres, de retratos hiperrealistas. Así que, pues estamos ansiosos de platicar con él sobre su arte y sobre su forma de trabajar, en qué se inspira. Y bueno, pues platíquenos también ustedes qué les gustaría preguntarle a Eduardo, qué les gustaría saber. Como les comentaba, ya llevamos varios meses con estos lives, así que damos la bienvenida. Hola, Mr. Rowe, it's another, he's a fantastic artista. En L.A., I hope we can join you for a live also. Eduardo ya se conectó. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Bien, ¿tú? Buenos días. Muy bien, aquí. Emocionada, con una pieza tuya detrás mío. No sé si la aprecias bien. Muy bien, sí. Sí, sí. Yo sé cuál es. No se ve, pero yo sé cuál es. ¿No se ve? Ya, ya, ahora sí ya estoy. Oye, pues muchas gracias por aceptar la invitación del día de hoy para platicar con nosotros. Estoy emocionada. Un reencuentro después de ¿cuántos años? ¿Como 10? ¿11? Híjole, más yo creo. Exactamente. No conocí esa faceta tuya. Para todos los que nos están viendo, Eduardo y yo nos conocimos como en el 2010 o 2011. Pero 2009 y 2011, ¿no? En una subasta del Museo Nacional de Antropología Artesana. Y, bueno, ahora nos volvemos a reencontrar. Me da muchísimo gusto y más ver esta faceta tuya de artista que no conocía y que me encanta. Y estoy ansiosa porque nos platiques un poco de tu obra. Ya les platicaba que estás en la Ciudad de México, aquí estás basado, pero tu trabajo se encuentra en distintas partes del mundo. ¿Por qué no nos platicas un poquito de tu trabajo, de tu técnica? ¿Cómo comenzaste tu carrera como artista? Bueno, técnicamente no sé si en algún momento puedo decir que empecé mi carrera como artista. Toda la vida me ha gustado dibujar, diseñar, hacer cosas con las manos. Siempre estoy haciendo algo. Y, no sé, hace seis, cinco años que empecé a tomarlo más o menos en serio por la posibilidad más que nada de exponer mi obra entre redes sociales, en línea y todo. Y la facilidad y la exposición que te da como que le empezó a dar un poquito validez a mi trabajo. Y, pues, me dieron más ganas de empezar a investigar, de empezar a estudiar, porque técnicamente nunca he estudiado dibujo o pintura como tal. O sea, digo, estudié arquitectura, pero eso no tiene nada que ver con la figura humana, que es lo que me gusta a mí hacer, o la pintura figurativa, como le queramos llamar. Pero, pues, sí, es un bichito que siempre he tenido toda la vida, desde que era niño dibujaba basquetbolistas y lo que se me atravesara. Sí, estuve viendo en tu cuenta, dentro de tus piezas, que tienes varios basquetbolistas. No sé si tú eres fan del basquetbol o por qué haces. Sí, no, cuando era niño no pensaba en otra cosa, digo, todos queríamos ser como Mike. Entonces, de hecho, de los primeros dibujos que hice en la vida, fueron retratos de Michael Jordan, como todos niños de esa época, yo creo que era como el dios. Sí. Oye, pues, creo que independientemente de que no hayas estudiado particularmente dibujo o arte, pues, tienes la creatividad dentro de ti. No sé si naciste en un contexto familiar donde hay artistas, donde estabas rodeado del arte, pero sí muchos artistas son también arquitectos de profesión y creo que va de la mano, ¿no? No, para nada, digo, no. Nada que ver mi familia cero artística o cero, digo, no sé hasta dónde. Yo sé, no conozco muchos mis antepasados, pero no. Mi familia inmediata no, nada que ver. Solo siempre yo tuve la curiosidad y, pues, sí, estudiar yo solito. Digo, ahora tenemos la oportunidad de estudiar todo casi, casi prácticamente el libro. Entonces, entre libros de anatomía súper, súper clavado que me compro, libros de dibujo, de clásico, de atelier, etcétera, etcétera. Solito me he ido como entrenando yo solo. Oye. Figurativa, estos cuerpos, estas mujeres, a raíz de qué te empezaste a inspirar. Voy a ir compartiendo algunas otras imágenes para que la gente vea un poquito de tu técnica. Te corto, te pierdo un poquito, no sé si tú me ves bien. Sí, yo igual aquí estoy perdiendo un poquito. No sé si... ¿Ahí mejor? Ya, te escucho un poquito mejor. Es que como que a ti te veo un poquito friseado, no sé si... Sí, yo te veo pixelado aquí, no sé, la conexión está... Está inestable. Ajá. Déjame tratar de solucionarlo. Mientras tanto, ¿por qué no nos vas platicando de estas figuras, de esta técnica que a mí me parece impresionante? Impresionante. Inclusive, estoy compartiendo de las piezas que tenemos recién llegadas y entregadas por ti aquí en la galería de Unique Luxury para la nueva exhibición. Yo creo que para mí, en lo personal, es el reto más grande que hay para un pintor figurativo. Pintar a una mujer, en general, es lo más difícil. La diferencia entre que agarres el likeness de una mujer son milímetros, son la sombra, es tanta precisión. Digo, dentro de la complejidad que tiene la anatomía humana, el último layer de un rostro es lo más difícil de llegar a ser máster de. Entonces, es lo que más... Para mí, es el reto más grande de todos. O sea, la anatomía humana y más la anatomía de una mujer, en mi muy particular gusto, es lo más complejo que hay. No sé. Sí. O sea, es lo más complicado que hay en el buen sentido. Entonces, es todo un reto y creo que hay mucho para explorar, jugando con la técnica, jugando con los planos, como estamos viendo en esa pieza. Digo, creo que se puede ver un poquito la influencia de la arquitectura y la geometría y todo eso. Siempre trata de construir o fragmentar. Es un término que se está usando últimamente para ese tipo de pintura, como fragmentar los cuerpos, fragmentar las cosas, no hacerlas tal cual realistas, pero siempre tener... Llegar a tener el toque de que no se vea falso o que no se vea como caricatura, es lo más difícil para mí en una pintura figurativa. No, y al contrario, se ve tan real el detalle de las caras, de los cuerpos, como decías, esta influencia geométrica, arquitectónica, pero es impresionante el detalle de cada... hasta inclusive la expresión en los ojos, en la boca, los colores. Sí, no. Para mí es lo más entretenido. Digo, para mí es casi, casi como meditar. Puedo quedar horas y horas y horas corrigiendo pequeños detalles. En algún momento en la vida traté de hacer algún paisaje, una pintura, y no duré ni media hora. O sea, no es lo mío. ¿Cuánto te tardas aproximadamente en cada uno de estos cuadros? Híjole, es muy difícil. Casi siempre... Bueno, tengo como... Sprint de cuatro horas, que me pongo cuatro, cinco, seis horas máximo en una sola pintura por día. O sea, igual puedo seguir pintando, pero otra cosa. He llegado a la conclusión de que si estoy más de cuatro o cinco horas en una sola pintura, solo empiezo a hacer tonterías. En mi caso, esa es la ley. Pero a lo largo de muchos días, no sé, hay pinturas que tienen 10, 12 capas de esas cuatro horas, de diferentes términos de cuatro horas, o hay pinturas incluso que tienen tres capas nada más. Es muy difícil. Solo sigo trabajando en ellas hasta que me gustan. Y de repente ya, la misma pintura me dice ya, ya tú. Ya terminaste. Oye, cuéntanos. Y de repente, dos meses después la vuelvo a ver y me vuelvo a arrepentir y la vuelvo a cambiar. ¿Ah, sí? Sí. Ok, ok. Entonces, ¿siempre puede ser cambiada y siempre puedes estarla retrabajando hasta que la entregas a tu... Sí, claro. La última opción de ya la acabé es cuando alguien la compra. Entonces, ahí sí, ya. Ya, no. Estas que tenemos aquí, por ejemplo, ya no las podemos cambiar. No, exacto. Sí, no. Ya se fueron del estudio y ya. Eso es todo. Oye, ¿y quiénes son estos personajes? ¿Son reales? ¿Utilizas alguna modelo físicamente presente para poder crear estos cuadros? ¿O de dónde surge? La mayoría de las personas que pinto son... La mayoría de las mujeres que pinto son personas con las que he trabajado. Siempre hago mis pinturas a partir de fotos. Igual cuando trabajo con ellas hago algún sketch rápido o algo así para... Pues nada más como práctica y entender un poquito mejor la anatomía. Pero creo que es muy importante. Digo, también de repente pinto gente que evidentemente no conozco. Nada más por diversión. Pero la mayoría de las cosas más serias que hago, sí tengo que conocer a la persona, verla en vivo. Porque es muy distinto una fotografía que después puedo usar como referencia. Pero haber conocido a la persona, haberla visto físicamente, a ver cómo habla, cómo se expresa, cómo piensa, cómo es, hasta influye en los colores que pongo en la pintura, en el tono de la pintura, en todo. Y digo, muchas de las poses que utilizo serían como extremadamente difíciles mantener por más de una hora que siempre se necesita como para hacer un buen sketch. Entonces la fotografía es como medio bastante útil en este caso. Claro, una herramienta. Esta por ejemplo que estamos viendo, cuando me las entregaste a mí me impresionó porque pareciera completamente real. Y está como en un suspiro, ¿no? Hay una expresión en ella que me hace mucha intriga de qué estaba pasando o dónde estabas. Y justamente con lo que dices, que necesitas conocer a la persona y su voz y saber cómo es, siento que esta pieza se me hace muy, muy profunda, ¿no? Al igual que la que puse anteriormente con el fondo rojo. Ajá, ok. Sí, no, te digo, de nuevo, cada persona es un mundo diferente y, de nuevo, lo que me estás diciendo tú que te dice la pintura es, de nuevo, el mismo juego que yo hago de no ponerle títulos a las pinturas. Me gusta que cada quien llegue a una conclusión solo, que cada quien tenga una idea de lo que es la pintura sin una explicación literal de mi parte. Es como, mi parecido es como irme al otro extremo de lo que hasta ahorita el mundo del arco ha sido en los últimos 20, 30 años, que el speech es mucho más importante que la pieza en sí. Entonces, igual es un poco como ir en contra de eso, de decir, es la obra, punto. No hay explicación, no hay nada, tiene que hablar por ella solita. Ojalá todo el mundo le hable la obra por ella sola. Es la idea más o menos. Y justamente eso te iba a preguntar, porque ahora mismo que me estoy refiriendo a las pinturas, pues no te puedo decir nombres, ¿no? Y yo sé que no te gusta titular tus obras y esa era la pregunta. ¿Cuál es esa conexión entre el título y tus piezas y cómo entonces tú crees que se da este juego entre el espectador y la obra? Porque el título normalmente, pues sí, genera una influencia. Para mí la analogía más interesante en este caso sería, no sé, cuando haces un blind testing medio, sería muy distinto que te explicaran lo que vas a probar antes de probarlo. Digo, evidentemente en una pintura no puedes hacer un blind testing porque se acabó la pintura. Pero para mí, exacto, la vista es quitarle el título, es quitarle toda influencia. O sea, si yo te digo el nombre de la persona o le pongo cualquier título, no sé, cualquier tontería, una mañana, amanecer o lo que tú quieras, ya inmediatamente en la cabeza del espectador haces un switch. Evidentemente. Y una historia. Exacto, inmediatamente ya con una palabra puedes contar una historia completa y arruinarle o hasta hacerle mejor la pintura a alguien, pero no es algo que yo quiera hacer. O sea, yo quiero que mi trabajo hable por sí mismo. Y bueno, si yo lo logro. Si algún cliente algún día, muchos me han preguntado, oye, ¿por qué es así? ¿por qué es este color? y tal. Si evidentemente les explico y tal vez le cuente la historia y todo eso, pero antes siempre, siempre quiero que la primera impresión sea totalmente independiente. O sea, de hecho, si no saben quién soy, mejor. O sea, que no estén influenciados ni quién soy, ni qué hago, ni nada. O sea, que sea la obra la que hable totalmente. Ok, ok. Oye, y para hacer una pieza, así como dices, que es importante conocer a la persona que vas a pintar. O sea, desde antes tú eliges los colores, el cómo la vas a presentar, o eso se va dando durante el proceso mismo de la pintura. Eso se va dando, es una combinación de las dos cosas, digo, el mismo carácter de una persona que dice más o menos los colores que para mí serían adecuados como utilizar. O sea, en este caso la pintura que tienes de fondo es, la expresión es muy intensa, es muy dramática, si quieres verlo así. Sí. Los artos muy fríos como que para mí balancea la idea de la pintura, porque si a esa pintura le pones tonos demasiado cálidos, muy rojos, muy amarillos, etc., cambia totalmente el discurso de la pintura. En cambio así es como dramático igual, pero es como más balanceado todo. Igual, digo, no sé, aquí tengo esta pintura, por ejemplo, que es bastante agresiva, si lo quieres ver así. No es que la zona o la modelo sea agresiva, ni mucho menos, pero es como dar fuerza. No podría poner en esa pintura colores, no sé, azules, cadmios, que son como demasiado, no sé, bonitos, si se puede decir el término así. Oye, ¿y qué te parece si voy poniendo las diferentes pinturas que tenemos aquí en la galería y nos puedes ir tú platicando un poquito de esta? Ya nos comentabas de la influencia arquitectónica con algunas partes geométricas, pero no sé si nos quieres ir contando algo más a fondo. Una pequeña muestra de lo que la gente va a poder disfrutar cuando vengan a ver nuestra nueva exhibición. Esta, digo, esta pintura en particular, digo, todos los trazos que hago son, después de dibujar el cuerpo, son bastante geométricos porque en sí la pose es como muy, no sé cómo decirlo en cristiano, como muy regal, como muy, como muy imponente. Yo creo que podría ser una palabra, pero como muy de poder, darle como una estructura, casi como si fuera una construcción de abajo hacia arriba, muy geométrica, y los colores, de nuevo, para balancear todo eso, la fuerza, no sé, si a esto le pones colores muy oscuros o algo así, lo haces como demasiado oscura porque la pose es muy fuerte. Entonces balancearla, darle un poquito más de feminidad, utilizar un poquito colores más cálidos, hasta pastelosos se hacen cuando le pongo mucho blanco. Sí, que ese es el sentido que me da esta, como muy en colores pastel, inclusive, es muy diferente el trazo a otras piezas como esta, ¿no? Por ejemplo. Exacto, esa es más orgánica, si se puede decir así. Hay una diferencia muy grande de repente en las pinturas que hago. Hay una diferencia enorme entre que la persona que está retratada te esté viendo directamente, a que la persona esté viendo hacia otro lado. Es como un diálogo totalmente distinto. Ok. ¿Y tú qué prefieres? Porque sé de artistas, en alguna ocasión me tocó conocer a un artista que hace un retrato de la persona, pero cuando está dibujando no ve lo que está haciendo, sino que está viendo a la persona, y es un poquito como él ser un canal y dejarse mover la mano para tratar a la persona. Pero sé que hay gente que no puede aguantar la mirada al artista, o estar viendo de frente, aunque sean por 10 minutos. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tipo de pinturas, como en esta, que la chica se ve que te estaba viendo de frente y no sé por cuánto tiempo? Para mí es lo más padre, cuando alguien, de hecho es un momento muy bonito cuando estás pintando a alguien, cuando estás haciendo un sketch preliminar o lo que sea, y alguien te sostiene la mirada, es como un move de poder de su lado hacia mí, o sea, no te tienen miedo. O sea, no es la posición bollerista del pintor y del espectador del siglo XVIII, siglo XIX, cuando la figura de la mujer se veía como algo aparte, o sea, siempre era espiando, siempre era como de manera bollerista. Entonces, el hecho de que tu sujeto a retratar te sostenga la mirada y te, no que te rete, pero que esté al menos al mismo nivel que tú, de nivel de, yo estoy aquí porque quiero y porque quiero hacer esto y porque es totalmente abierto. O sea, es como una mirada distinta y sí, yo prefiero que mis sujetos estén viendo directamente el espectador que entiendo que a mucha gente le causa como conflictos, porque puede ser un poco agresivo para mucha gente, incluso hasta demasiado íntimo, pero para mí es como una posición de poder de la mujer que estoy retratando, al contrario de lo como se le ha tratado, como te digo, desde los siglos y los siglos que la mujer era vista como casi, casi como un objeto. Exacto. Aquí trato de tener un diálogo directo con la persona que está usando. Sí, justamente como hacerla presente, ¿no? Como diciendo, aquí estás, aquí estoy, te reconozco. Te reconozco. Exacto. Y se vuelve por ello un momento, como decías, no retador, pero sí íntimo y una cierta conexión, ¿no? Exacto. Y tenemos una que a mí me encanta particularmente esta pieza, me parece, no sé si es el rojo del fondo, la mirada, que está como pensante, inclusive me hace pensar como si fuera un personaje fuera de este mundo, como un, no sé, ángel o algo así, si nos puedes platicar un poquito de esta pieza. Exacto. Esa es la excepción de la regla y, de nuevo, es hacer el balance entre la pose y los colores de la pintura. Como dices tú, ya tiene una cara totalmente angelical, es algo hermoso, cómo está viendo, cómo está iluminada, etcétera, y es el balance con el rojo del fondo. Y cómo se refleja, el entorno, cómo refleja el rostro de alguien es como muy importante, es como que le da mucha vida. Entonces, en este caso, digo, todas las sombras y toda la boca, todo esto de acá, son los mismos tonos de rojo que tú ves en el fondo, pero, este, ¿cómo se dice? Con diferentes valores, con diferentes tintas para que puedan hacer el rostro. Entonces, eso hace como toda la pintura muy cálida y las sombras de esa pintura, en lo personal, me gustan mucho, ¿verdad? Esa pose es, como dices tú, angelical totalmente. Sí, 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 completamente. Y cómo es muy distinto el juego de iluminación que tiene esta pieza a las anteriores. Creo que esa es en la que más se puede notar. Sí, digo, creo que esa es la influencia de la fotografía. Siempre tomo mis fotografías con iluminación muy particular. Igual depende de la persona que es más, este, ¿cómo se dice? Que el tipo de iluminación que les quede mejor. A veces es más dramático, a veces, cuando tienes un rostro así de angelical, de nuevo, para citar tus palabras, puedes poner la luz más fuerte de la historia y no pasa absolutamente nada. Nada. Claro, luce. Oye, cuéntanos, ¿alguna anécdota, experiencia que tengas que quieras platicarnos a partir de alguna de estas piezas o de las que has hecho? Hmm, anécdota. No sé, creo que el halago más grande que me han hecho alguno de mis sujetos de pintura es una chica musulmana que no puedo decir evidentemente quién es, pero que me dijo, quiero que me pintes, quiero que hagas esto. Nadie nunca puede saber por mi religión, pero es algo que quiero hacer en la vida. ¡Guau! Es como algo muy, este, una anécdota que a mí me gusta mucho, o sea, que alguien que me esté dispuesto a o tenga tantas ganas de hacer algo que yo, que lo que a mí me gusta hacer, es como el honor más grande que he tenido. Claro. Oye, y me imagino, esa pieza la pintaste cuando estabas en Londres, porque sé que estuviste varios años viviendo allá. Sí, todavía de repente, digo, ahorita en la pandemia hay que estar en casa, pero este, ya que pase la fiebre bubónica, vamos a ver qué pasa. Exacto, exacto. ¿Por qué no le cuentas a la gente que nos está viendo y que nos verá después? Porque este live también se queda en nuestras redes. ¿En qué partes del mundo están tus piezas? ¿Quiénes las coleccionan? Tengo gente de lo más lejos que se ha ido, creo, bueno, gente de Hong Kong, este, Malasia, Alemania, tengo gran clientela en Alemania, no sé por qué, pero eso es algo que me da muchísima curiosidad. Alemania, Inglaterra, evidentemente, Estados Unidos un poco, y México, salvo proyectos muy particulares, casi, casi comisiones que me han dado, México es como un mercado que hasta ahorita, que creo que ustedes van a cambiar eso. Exactamente. No sé, creo que México no está tan asombrado a comprar cosas en línea o algo así, entonces, como nunca había tenido una galería en México, a ver, vamos a ver qué pasa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, precisamente para nosotros estamos, pues, muy entusiasmados de que seas uno de estos nuevos artistas que se incorpora con nosotros a la plataforma Unique Luxury Arts, a la galería, a nuestras experiencias y diferentes exposiciones. ¿Por qué para ti fue y es interesante esta colaboración? Me gusta mucho el, no sé, creo que es bastante... Gracias. 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 Gracias.